Los ATT Sentinel son los integrantes del programa Copernicus, de la Comisión Europea y la ESA, una iniciativa para la observación y la monitorización de la Tierra y sus océanos. El pasado 11 de mayo se realizaron maniobras para evitar colisiones en Copernicus Sentinel-1B y reducir el riesgo de colisión con un objeto desconocido. Atención, un objeto desconocido que pudo ocurrir a las 10.20 UTC de ese día. Cinco enlaces de descarga de datos Copernicus Sentinel-1B a través del Sistema Europeo de Retransmisión de Datos por Satélites que tuvieron lugar entre las 5.30 y las 16 UTC el 11 de mayo tuvieron que cancelarse debido a estas maniobras en órbita. No obstante, hace unos años pasó inadvertido un hecho clave. La ONU, junto con el gobierno de los Estados Unidos, designaron una embajadora para posibles contactos alienígenas. Sí, lo que estás escuchando. La astrofísica malaya, Madhlan Otman, declaró en Nueva York, donde asistió a una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional para el uso pacífico del espacio exterior. Esta oficina de la ONU se encarga, desde entonces, de coordinar las respuestas de la humanidad ante posibles contactos y encuentros de origen extraterrestre que se han hecho desde entonces. Otman afirmó que constantemente se descubren sistemas muy similares al nuestro y si se considera las miles de millones de estrellas como el Sol que existen en el espacio y los planetas que giran alrededor, no sería una sorpresa que existiera vida y podamos ser visitados. Todo esto posiblemente tiene una gran relación con lo sucedido el día 11 de mayo sobre este objeto desconocido que ingresó en la dirección del satélite Sentinel. Por lo tanto, hay varias preguntas que nos hacemos los que buscamos la verdad, los que cada día encuentran anomalías y avistamientos extraños en las cercanías de la ISS, ya que desde la Estación Espacial Internacional se puede observar todo lo que sucede alrededor de nuestro planeta. ¿Qué ocurrió en el espacio el pasado 11 de mayo? ¿Por qué no se ha informado más sobre este incidente espacial? ¿Nos oculta algo la Agencia Espacial Europea, ESA? Bienvenidos a Snack2. ¡Nos oculta algo la Agencia Espacial Europea, ESA? ¡Nos oculta algo la Agencia Espacial Europea, ESA! ¿Por qué no se ha informado más sobre este incidente espacial balloons? ¡Nos oculta algo la Agencia Espacial Europea, ESA! Gracias.